El año 1943, a raíz de ser conocido por un trabajo que hice en Gimbe, que el administrador general de ese entonces me llamó y me propuso estar acá en San Jacinto, en forma ya oficial, porque era solamente un profesor particular. El padre Pedro vino a raíz de la llegada de una comisión religiosa que vino representando de Guaraz. El padre Fausto Alvarado, cuyos acompañantes eran el padre Castillo, el padre Otárola, el padre Isaac Flores, y algunos otros, donde se hizo gran campaña religiosa. Se realizaron matrimonios, matrimonios masivos, bautizos y igual. Entonces, con el entusiasmo que despertaron ellos, la hacienda tuvo, digamos así, un entusiasmo posiblemente, y solicitó un párroco, un sacerdote, al que fue nombrado fue el padre Pedro Ángeles Coyas. Realmente, el padre Ángeles ha sido mi paisano, muy amigo mío, inclusive mis hijos lo llamaban tío padre. Entonces, yo tengo la plena seguridad de que con él se ha vivido familiarmente por muchos años aquí en San Jacinto. Él ha podido, hasta podemos decir que se quedó acá en San Jacinto, definitivamente, y estamos aquí como testigos de haberle traído, haberle dado sepultura en nuestra parroquia. En realidad, esta entrevista que me están haciendo, a mí me emociona, porque yo sé que el decir unas cuantas frases malignadas, tal vez, estoy dando por concluida mi vida, con la estimación que tengo a todos, y felicito de una manera muy especial a la parroquia que en sus 50 años de vida haya tenido una óptima y, diremos así, la mejor institución religiosa que hemos tenido en el Valle de Peña. A la comunidad a la que nos estamos dirigiendo en este acontecimiento que vamos a celebrar con toda entusiasmo y cariño. Si, quizá en un apretado resumen, nosotros no podríamos abarcar toda esta historia vivida por la comunidad de San Jacinto y sus anexos en este devenir de los 50 años que estamos celebrando. Pero, los puntos más saltantes podríamos ser, fuimos una comunidad católica, creyente, que muy esporádicamente, probablemente, vivíamos la fe como pueblo reunido, porque el párroco de Nepeña, en ocasiones, hacía su labor pastoral. Tanto es así, que en San Jacinto, sin haber párroco, se celebraba, de vez en cuando, primeras comuniones. Yo recuerdo haber hecho mi primera comunión a los 11 años acá, en el templo de San Jacinto, había misas. Entonces, siempre la vida comunitaria tuvo participación en las actividades del culto. Pero no había, pues, un sacerdote dedicado a tiempo completo. Y eso dejaba mucho que esperar y de extrañar, porque vivíamos un tanto, como dice el Evangelio, como ovejas sin pastor. Cuando se produce la venida del Monseñor Pedro Ángeles, a raíz de la petición de los administradores de la empresa, comienza a organizarse la Iglesia Parroquial de San Jacinto. Dedicado a tiempo completo, el sacerdote pensó en las pastorales que necesitaba esta comunidad, dedicándose, pues, a los niños, a los matrimonios, a la juventud, en la medida de sus posibilidades. De esa manera, también organizó las comunidades de los anexos, propiciando la creación de las capillas que eran necesarias para que fuera el centro de reunión y de la vida eclesial. Organiza el Padre Pedro a los jóvenes en el Club Juvenil Parroquial, contando con la presencia de algunos ex-seminaristas, como Manuel Villanueva Villarán, y de otras personas jóvenes de la comunidad que se unieron a este trabajo pastoral. También en el tiempo de las Teresianas se organiza la Catequesis Familiar. Ya un poco transcurrido el tiempo, y comienza con esta actividad de la Iglesia, por el bien de las familias y por el bien de los niños. En unión con los hermanos de la Salle, se hacían las primeras comuniones, que estoy seguro recordarán algunos de nuestros hermanos de San Jacinto, pues de una manera mucho mejor organizada, porque a tiempo completo se dedicaban ellos, incluso viendo de que hubiera uniformidad en la vestimenta de los niños para hacer su primera comunión. Pues los varones y las niñas se vestían con un vestido talar blanco, de tal manera que se notaba en la población una revitalización de la fe, que ya existía, como digo, desde hace tiempo. Consecuentemente, entonces, se va viendo, el Padre va induciendo a que los pueblos vayan adoptando sus santos patronales, de acuerdo a la fe de la propia comunidad, sin imposición alguna. Y así surge, ya en Motocache existía una capilla antigua, quizá de la misma antigüedad, del templo que fue derruido acá en San Jacinto, y allí tenían por devoción a Nuestra Señora, la Virgen de la Presentación. En Huacatambo, pues había la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En Cerro Blanco, al Señor de los Milagros. En San José, a San José, a su patrón. En Motocache, repito, y en San Juan, a San Juan Bautista. Todo esto fue trabajándose, bajo la labor pastoral del Padre Ángeles, con la colaboración de la comunidad. La comunidad hizo mucha labor en esto, para poder tener sus propias capillas. Y hay que reconocer que, esto no hubiera podido ser posible, si no se contaba con esta dirección, y con este carisma propio, que tienen los sacerdotes, y en este caso, Monseñor Pedro, que tuvo mucha preocupación para organizar el templo. Ocurrido el terremoto, y ya sin templo San Jacinto, contamos con una iglesia, un templo de madera, que donó Monseñor Bambarén, donde se centralizó las actividades del culto. Pero éramos conscientes, Monseñor Pedro Ángeles era consciente, de que este material de madera se iba deteriorando. De tal manera que, su preocupación comenzó a ser, como comenzamos a construir, un templo de material noble. Contando con, los caballeros del Santo Sepulcro, y las hijas de María, las dos instituciones, fundadas por él con tanto cariño, contando, repito, con la asistencia y cooperación, de estos dos grupos, se organiza el Comité Proconstrucción del Templo de San Jacinto, cuyo primer presidente fue, don Raúl Miasta Gutiérrez, que descanse en la paz del Señor. fallecido el Señor Miasta, a poco tiempo, estamos hablando de 1990, continuamos, los que nos quedábamos, en calidad de vicepresidente, el que habla, continuamos trabajando al lado de Monseñor Pedro, e iniciamos las gestiones, primero con nuestro obispo, y luego con la ayuda de él, para gestionar, fuera de la iglesia peruana, de la iglesia alemana, en el que se generaban, cada apoyo económico que necesitábamos. Tuvimos que trabajar mucho, probablemente, aún con la incomprensión de la gente, porque pensaba que, la construcción del templo, debe hacerse de una manera, inmediata, se decía, ya tiene un poco de fondo, porque no comienzan a construir, nuestro propósito, era comenzar a construir, y no parar, y sin embargo, de estas buenas intenciones, el volumen del trabajo, la calidad de la obra, exigió, que nosotros tengamos, que tener etapas de construcción, en marzo de 1999, vino sí, como cadáver, y toda la colectividad, no solamente de San Jacinto, sino los sacerdotes, sino los sacerdotes de la diócesis, vinieron para su sepeli, por autorización, por aprobación, don Monseñor Juan Barén, fue sepultado, Monseñor Pedro, en nuestro templo actual, y se ha colocado, un mármol recordatorio, donde más o menos, queremos sintetizar, y resumir, la labor, que hizo el padre Pedro, con mucho cariño, durante sus 36 años, de párroco, en esta localidad, yo creo, que esto no puede ser, una festividad, una celebración, que pase desapercibido, bien dice, la iglesia, cuando, nos enseña, a llamar la madre, y maestra, a la iglesia, entonces, propiamente, es nuestra madre, y maestra, la que cumple 50 años, 50 años, que tenemos que pensar, como dice el dicho, mucha agua, ha corrido bajo el puente, con esto, quiero decir, que atravesamos, etapas, no, no, todas, como para decir, de felicidad, de alegría, de crecimiento, de desarrollo, la vida humana, como que también, la iglesia, es un colectivo humano, pasa todas estas cosas, hay luces y sombra, hay gozos y sufrimiento, también nuestra iglesia, ha madurado en ese sentido, se ha purificado, podríamos decir, de muchas cosas, a través, de estas experiencias, que ha tenido que pasar, periodos de escasez, en que no había, trabajo, no había, pago para la gente, había necesidades, o periodos de riesgo, como las avenidas, y las lluvias, nos ha ayudado, a que maduremos todos, como que hay una necesidad, de solidarizarnos, más y más, para darle sentido, a esta palabra, que llamamos, hermanos en Cristo, la iglesia debe ser, una iglesia, de todos hermanos en Cristo, soy Irene Herrera de Pérez, Nací en 1913, en 1913, de ahí, entonces, nosotras, de la escuela, nos mandaban, arreglar la iglesia, limpiar la iglesia, a preparar todo, para el día domingo, que se, venía un, padre de Nepeña, pero para las celebraciones, teníamos que contratarlos, desde la víspera, y, bueno, era un grupo grande, ya no, muchas personas, creo que ya no, no están, ¿no? Y hemos sido, muy aplicados, a la iglesia, nuestra, la vida, para nosotros, era, la misa, la procesión, y los cánticos, que sacábamos las procesiones, con una banda de música, que contratábamos en Nepeña, y venía, también, otro, otro, sacerdote de, de, de Nepeña, siempre, luego, y ya fue, creciendo ese grupo, de la, de la hermandad, del corazón de Jesús, fue creciendo, creciendo, y ya, indagamos, con la, la hacienda, que, en qué forma, nos podía ayudar, ¿no? Para que viniera, un padre estable, acá a la hacienda, entonces, contrataron, al padre Pedro, Pedro Ángeles, y él, ya formó, una parroquia, más grande, más activa, teníamos misa, todos los días, o cuando menos, sábado y domingo, y celebrábamos, cada festividad, con todos, por ejemplo, la, el corazón de Jesús, en junio, la Virgen del Socorro, por, en una, casi, en agosto, por ahí, al principio, hemos luchado, bastante, porque éramos, inexpertas, jovencitas, ¿no? Que, hacíamos lo que nos, nos ofrecía, la vida, ¿no? De seguir, de seguir, ayudando a la iglesia, ¿no? A formar a la gente, ¿no? La gente, muy, muy piadosa, hacíamos comuniones, las primeras comuniones, las festividades, de los santos, la semana santa, también se celebraba, con padres, que venía, de otro sitio, porque aquí, solamente, con el padre Pedro, ya vinimos, a establecer, una parroquia, bueno, no oficialmente, tal vez, no, 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 no lo recuerdo, yo no sé, ¿no? pero el padre Pedro, ya, nos, encaminó, entonces, la vida, activa, religiosa, cambió bastante, con la, con la venida, del padre Pedro, era un padre, muy bueno, muy, muy, dedicado, a la iglesia, y muy cariñoso, muy, muy amigo, de todos, así, entonces, ya se, se fue formando, pues así, cada vez más grande, ¿no? Hasta, nosotras, un grupo de, de jóvenes, ¿no? Formamos una, una agrupación, y hacíamos, este, festividades, también hacíamos, este, veladas, unas veladas, muy bonitas, todo a beneficio, de, de nuestra iglesia, para mí, es una cosa, extraordinaria, como, llegar a esta edad, y poder, asistir, a las bodas de, yo, de la formación, de esta iglesia, nunca pensé, en ello, ¿no? Nunca pensé, pero yo, desde donde estoy yo, San Jacinto, es de mi parroquia, San Jacinto, es mi iglesia, aquí me he casado, mis hijos, también, se han crecido, y han sido encaminados, en la religión, estoy, orgullosa, de, de estar aquí, con ustedes, con ustedes, con ustedes, esta vez, es que, vivamos esta fiesta, todos, juntos, unidos, pero la vivamos, desde adentro, desde el interior, de nosotros, que no sea, una fiesta, porque, si es superficial, entonces, no estaríamos, departiendo, ni compartiendo, esta festividad, ahora, hermanos, durante todos, estos años, nos han sucedido, sacerdotes, no, con la presencia, del padre Pedro, porque, con los 36 años, que él, tenía, tuvo acá en San Jacinto, también tenía vacaciones, entonces, en ese mes de vacaciones, venían otros sacerdotes, a suplir, no, y a realizar las misas, por eso, es que San Jacinto, ha sido siempre, prodigioso, nunca, ha dejado, de tener, un sacerdote, desde que se creó, la parroquia, no, después del padre Pedro, ya podemos, contar, con la presencia, del padre Juan Royer, presencia, del Lucho, Lucho Palomino, los hermanos Vicente, y Emilio, el padre, Víctor Bellodas, no, el padre Celso Tolentino, y ahora, estamos con el padre, Julio Salaña, todos estos años, hemos vivido, cambios, sustanciales, en nuestra manera, de llevar, la fe católica, han habido, tropiezos, de repente, pero, nos hemos levantado, nuevamente, no hemos, dado un paso, al costado, como lamentablemente, lo hacen algunos, algunos hermanos, por, por nada, entonces, para nosotros, es un orgullo, es, satisfactorio, estar, cumpliendo, también, 50 años, de servicio, de trabajo, de fe, de recogimiento, de amor, de hermandad, de fraternidad, porque, lo que, lo que hemos recibido, gratis, como dice la Biblia, también, lo tenemos que dar gratis, y ese es, el espíritu, que debemos tener, los católicos, de trabajar, por nuestra comunidad, por los más necesitados, por los que menos tienen, por los que menos saben, y entonces, San Jacinto, se mantendrá, y será grandioso, siempre, en nuestra fe, en la creencia, que tenemos nosotros, no solamente, en Jesucristo, en Dios Padre, sino también, en la Virgen María, y en todos los santos, particularmente, San Jacinto, es el santo, que nos conduce, que nos guía, que nos orienta, y es por eso, que, a donde quiera, que vaya, un sanjacinteño, y se encuentre, en cualquier parte, de este mundo, tendrá que recordar, con gratitud, que es, desde este suelo, sanjacinteño, donde hay, un hombre, como santo, que dicen, que es, nacido en Polonia, pero, para nosotros, ya es peruano, ya es sanjacinteño, por eso, hermanos, gocemos, en esta fiesta, en estos 50 años, participemos, con viva fe, gritemos, con júbilo, que somos católicos, que queremos a este pueblo, que queremos, que salga, de su postración, si es que para alguno, lo está, pero, no olvidemos, que, lo que, tenga que ser, sanjacinto, mucho depende, de nosotros mismos, de solo nosotros, y Dios, no va, a premiar, no va a dar salud, no va a dar inteligencia, y la fe, y la fuerza necesaria, para seguir, no solamente, cumpliendo 50 años más, sino, 100, 500, así sea. Con gozo, pero también, con reflexión, estamos celebrando, estos 50 años, de la creación, de la parroquia, San Jacinto, son nuestras bodas de oro, alrededor, de este acontecimiento, hemos organizado, un simposio, sobre la historia, de la iglesia, en San Jacinto, ya está, entre nosotros, Monseñor, Alberto González, y, posteriormente, también, en la segunda parte, de las exposiciones, que vamos a tener, en el simposio, será presente, el reverendo padre, Juan Roger Rodríguez, que nos dará, la segunda, en la segunda exposición, lo que aconteció, después de que, nuestro queridísimo padre, Pedro Ángeles Coyas, pues, partiera a la casa, de Dios Padre, son acontecimientos, entonces, el simposio, en el día de mañana, 19, con la Eucaristía, de Acción de Gracias, también, el acto cultural, aquí, en la Plaza Mayor, de San Jacinto, que nos llenan, verdaderamente, de alegría, y al mismo tiempo, nos animan, a seguir adelante, en esta marcha, por tratar, de que la fe, efectivamente, pueda expandirse, en todo San Jacinto, que más allá, de las actividades, también tendrá, un signo, samaritano, y un signo, misionero, el signo, samaritano, de solidaridad, con nuestros hermanos, vamos a, entregar en las ofrendas, un sobre, conteniendo, dinero, para, que puedan, ser atendidos, en una campaña, de salud, los hermanos, más necesitados, y también, vamos a, entregar un sobre, para que nuestros hermanos, que tienen sus niños, en los guabahuasis, puedan, también, tener la oportunidad, de un refuerzo, en su desayuno, en estos días, estas actividades, acompañan, a la celebración, del gozo, de 50 años, de evangelización, también, el reconocimiento, a nuestros pastores, a los que fueron, párrocos aquí, que estarán presentes, y nos acompañarán, a las congregaciones, religiosas, a los institutos, seculares, los hermanos, de la Salle, institución, teresiana, que también, serán presente, y a cuantos, laicos, incluso, comprometidos, en asociaciones, seglares, fueron, caminando, por aquí, en esta ciudad, y, entregando, lo mejor, de su vida, y de su historia, para, esta, la construcción, del reino de Dios, para poder, de una u otra manera, ser, discípulos, y misioneros, es la propuesta, que todos nosotros, queremos, sobre todo, ahora, que se va a realizar, la misión continental, queremos, por eso, contar, con todos ustedes, en la celebración, gozosa, de los 50 años, de nuestra parroquia, de San Jacinto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.